Kimmy, tengo que hablar contigo ¿Por qué me cambiaste por ese nerd? Mi nombre es Newton, de hecho Brandon, se acabó, acéptalo ¿Por qué tú eras mi linda bebé? Por eso, Brandon, Newton me trata como una persona, no un objeto Le importa cómo me siento y cómo me va Y a ti no